Gracias por continuar con nosotros. Esta semana ha sido polémica en el país la noticia sobre la presentación por parte del Congreso de la República de un proyecto sobre el porte de armas legal. Le preguntamos al alcalde de Tuluá qué piensa sobre esto y si se implementaría este tipo de leyes en el municipio. Toda una polémica se ha desatado en el país por el proyecto de ley presentado por un grupo de congresistas del Centro Democrático que busca permitir el porte de armas para quienes tengan amenazas contra su vida. La iniciativa es liderada por la representante de la Cámara, Cristian Garcés y la senadora María Fernanda Cabal. Frente a este proyecto, en Tuluá se rechazan este tipo de iniciativas. En absoluto desacuerdo. Personalmente, por la experiencia, por los años vividos, por ser un ciudadano nacido y creado en ese municipio de Tuluá, entiendo que el porte de armas lo que hace es incentivar la violencia. Necesitamos las armas en propiedad del Estado, bajo manejo del Estado, nuestra fuerza pública, no las armas en manos de particulares porque ello dificulta el accionar de la policía y lo que hace es fomentar actos de irracionalidad que pueden terminar en más homicidios y en más hechos delictivos en la ciudad. Por lo tanto, yo, como alcalde de una ciudad que históricamente ha sido afectada por temas de seguridad y temas de orden público, lo que le solicito a los congresistas es que con todo el respeto por ellos retiren ese proyecto de ley porque no le hace bien a la seguridad. Y los que hoy estamos con la responsabilidad sabemos que no es armando a la gente como podemos combatir, es educando a la gente, es generando empleo, es llegando con oportunidades, que es lo que está haciendo el gobierno de la gente para la gente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.